Música Echamos en una olla o en un sartén profundo dos tazas de agua y 300 gramos de tamarindo Música Los dejamos en mecha baja para que se vayan desintegrando Música Cuando notemos que el agua se esté secando nuevamente hay que medir una taza más Música Música Cuando el agua esté bastante oscura agregamos la panela Música Y nuevamente lo dejamos en llama baja hasta que nos dé la textura esperada Apenas la saquemos del fuego debemos comenzar a colarla Música Voy a cambiar de cuchara a cucharón para acelerar el proceso Después de unos minutos levantamos el colador y veremos el resultado Música Esto debemos hacerlo varias veces Música Y cuando hayamos terminado de colar toda la jalea vamos a colocar lo que tenemos en el colador Esas semillas que utilizamos las vamos a poner nuevamente en la olla o en el sartén que utilizamos anteriormente Y por supuesto que también agregamos agua Música Y aquí está el jugo de tamarindo o agua de tamarindo Y por supuesto que esta es la jalea de tamarindo Música 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 Si te gustó este video dale manito arriba y suscríbete para más antojos sin fricar Música Música